Mi nombre es Delfino López Aparicio, represento el Distrito 25 con cabecera en Chimalhuacán, en el Estado de México. Me interesan los temas de educación, salud, cuestión de los pueblos originarios y también sobre la agricultura. Es importante, en este momento se requiere de mucho esfuerzo recuperar la dignidad en los mexicanos. Necesitamos trabajar arduamente para lograr la cuarta transformación y lograr la equidad y la justicia social en nuestro país.